Pará, pará, pará. ¿Anita? ¿Qué haces, Anita? Hacemos un pollo al horno con papa y un café con leche con 20 y media luna. No le doy pelota. Escúchame, ¿qué pasa? ¿Hay fiesta? ¿Veaná? ¿Eh? Ah, ¿es el cumpleaños de Tomás? ¿El cumpleaños de Tomás? Ah, qué lindo. Un plazo de torta del cumpleaños de Tomás, dale. Dale, también. Bueno, ven, dale algo de comer, dale algo de comer. Sí, sí. Y fíjate si puede hacerme una tostadita. Eh, gracias, Anita, por favor. Ah, ¿te pego el cosito? ¿Qué? ¿En serio te estoy hablando? Dame un cuantito, Martín. No, 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 no. Hace dos días que no pongo. ¿Cómo hace dos días que no comés? Hace doce horas que no comés, Martín. ¿Tenés un problemito con el horario? Dejáte de joder. Ah, estás enfermo. Estás enfermo. ¿No me vas a agradecer? Un gracias, Pablito. Me acompañaste a la clínica. ¿No me vas a agradecer? Listo, está bien. ¿Qué me voy a morir? ¿Por qué no me das un poquito de sándwich? Me compro mil. Me compro la fábrica de sándwich. ¿Está bien? ¿Está bien? Un tipo un héroe sabiendo que la pibe va a estar enamorada de vos, la agarrás así, que está loco. ¿Vos qué te pensás que yo lo hago? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿La dejo caer, no? ¿La dejo? Sí, que se mate. Pero puede ser. Claro, claro. ¿Vos qué sos? ¿Vos qué sos? ¿Vos qué sos? ¿Vos qué sos? ¿El patriarca de los pájaros ahora? ¿Eh? Que venís a defender a... Te doy un consejo. ¿Qué? No lo... ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Me enfermás. Cuando decís esas cosas, me voy a entrenar. Y vos también tendrías que ir a entrenar. ¿Eh? Porque te está poniendo medio boludo esto de... ¿Qué haces? ¿No? Bueno, sigo comiendo todo eso. ¿Qué haces? Escuchame. Martín, ¿se fue? ¿Sí? ¿Y vos a dónde vas? ¿Te vas? Chiquito, chiquito. ¿Vas a lavar la ropa? No. Te vas a cambiar. Te vas a... Te agarrás. El Rey Sol. Sí, mi hermano, se fue. Ah, te vas a buscar a Tomás a la escuela. ¿Querés que te acompañe? ¿Sí? Me baño y... ¿Qué tal, Vato? Bien, fijámelo. Bien, todo bien. ¿Sabés qué? Vengo acá con Anita, que queremos... queremos comprar unos caramelitos, unas cositas para los chicos, para el cumpleaños de Tomás, ¿sabés? Ah, Tomásito, bueno, pero pagame con cambio, chico, que estoy hasta las manos con el tema de la pelata. de la pelata, ¿sabés? Monedita, monedita ella. No sé qué me dice. Sí, yo te interpreto. Monedita, monedita yo, monedita yo. ¿Qué son de? Monedita yo, no. Yo, monedita, me la guardo, me la guardo en el bolsillo. Me la guardo, me la creé dar, me la dan. ¿Vos sabés que no lo puedo creer lo que estoy viendo? Yo no lo puedo creer, me vuelvo loco. El más grande de todo acá adentro. ¡Piñón fijo! ¡Hola! ¡Hola, piñón! ¿Cómo va? Bien, piñón. Sí, estoy buscando unos chupetines para unos piñoncitos de acá de la vuelta. Les quiero regar, o puede ser, tenés... Pero llevante todo el kiosco, fenómeno. Chuchu va, chuchu va, chuchu va, ¿todo bien? ¿Compañí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ay, tiene una pelotita. Tiene una pelotita. Mostrame la cara. Esta es mi cara. No, mostrame la... sin el coso. Sí, ¿qué coso? No, esta es mi cara, yo soy piñón fijo, esta es mi cara. Así es mi cara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No será mi tío Sánchez, ¿no? ¿Quién es tu tío? ¿Qué te jade? ¿Qué te pasa? Tranquilo, ¿tomalo? No, tranquilo, tranquilo. ¿Quién es tu tío? Roberto Sánchez, piñón. ¿El referí? Eh, referí. Decide a tu tío que no sea tan verdugo. ¡Eso! Verdugo, ¿viste? Cantame un cachito de esas. Por los chicos, canto. Ay, Dios, por los chicos. Sueño. Me voy a desmayar. Tranquilo, Roberto, tranquilo. Bueno, en otro momento seguimos cantando porque me están esperando los piñoncitos. Pero dame una mano, por favor. Una mano se va a pasear, se va a pasear, se va a pasear. ¡Ay, piñón fijo! Espíjame, espíjame, espíjame. Yo te... ¿Puedo beber un segundo con vos? Dale. Bueno, sí, 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 un segundito. Sí. Bien. Chao, piñón. Ya sé. Te quedaste con hambre. No. ¿Nunca soplaste una vela? ¿Nunca te festejaron un cumpleaños? No. No. A ver. Préstame. Que los cumplas. Feliz. Que los cumplas, Anita. Que los cumplas, Feliz. Eh, eh, eh. Los deseos. A ver, igual no son tres deseos. Porque son tres por cada año que no te festejaron. No, no. Quedemos con tres deseos porque nos quedamos hasta pasado mañana. No. No. Muy bien. Me voy a ir. Sí. Me... Porque tengo que dormir y... Y con mis hijos también. Nos vemos mañana. ¿Por qué? Bueno. Ahí va. ¡Bien! ¡Gracias!